Hola a todos, espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo mi rutina de cabello, mi rutina capilar para esta temporada de otoño-invierno, que nuestro cabello se reseque un poquito más, que el frío nos daña un poquito el pelo así que si les interesa ver cuál es mi rutina, porque muchas de ustedes me lo han pedido, sigan viendo el video voy a estar mostrando mi rutina más completa de cabello que tengo yo no me lavo el pelo todos los días, yo me lavo el pelo día por medio entonces tampoco cada vez que me lo lavo hago esto la rutina que les voy a mostrar hoy es una rutina que hago como dos veces al mes o cuatro veces, una vez por semana no lo hago cada vez que me lavo el pelo porque siento que mi pelo no lo necesita mi rutina parte un día antes de lavarme el cabello y lo que hago es desenredarme muy bien el pelo lo divido en dos partes y comienzo a cepillarlo desde las puntas hacia arriba esto es para que no se les caiga tanto el pelo, no lo rompan ni lo maltraten porque cuando lo peinamos desde la raíz, o sea desde arriba hacia abajo lo que hacemos es como que juntamos todos los nudos que van en el camino hasta que llega un punto en que ya no baja más el cepillo y lo tiramos y cuando tiramos sale con pelo y todo el cepillo entonces la idea es no romper el cabello, no maltratarlo y que se nos caiga menos luego una vez que tengo desenredado el cabello lo que hago es aplicar este aceite de coco que tengo aquí y lo consiguen en las farmacias Eico como a 990 pesos así que está súper bien lo que hago es aplicar bastante cantidad en ambos lados del cabello y los voy repartiendo de la mejor manera que pueda, o sea trato de que quede en todo todo el cabello pero no lo aplico en las raíces, solamente como de debajo de la oreja hacia abajo luego de eso lo que hago es trenzarme el cabello y listo, me voy a dormir ya el otro día es el día que me toca lavar el cabello y lo que hago es meterme a la ducha y aplicar primero mi shampoo de las raíces hasta las puntas y luego una vez que ya me enjuague el cabello y retire toda la espuma y todo el shampoo que tenía en el pelo lo que hago es aplicar el acondicionador también de medios a puntas el shampoo que estoy utilizando es este de la marca Familant y me encanta mucho 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 y el acondicionador también es de la marca Familant y son de la misma línea son ambos de Granada, producto no testeado en animales y eso fue lo que me hizo comprar este producto específicamente y también porque dice que no tiene sal el olor se impregna así salvajemente en el pelo o sea, todo el tiempo que yo estoy con el cabello así el olor va a estar ahí potente, como si me lo hubiera lavado recién y creo que eso es algo que todas buscamos y los efectos dicen protección total del cabello y cuero cabelludo cabellos hidratados y limpios por más tiempos cabellos sanos, brillantes y sedosos cumple todo eso y me encanta entonces una vez que ya me salí de la ducha que ya me enjuague el acondicionador y todo eso lo que hago es secarme el pelo y esto habitualmente yo lo hago al natural me lo dejo secar pero el cabello, ustedes saben, como tengo el cabello largo no puedo, para efectos de este video no podía dejármelo secar al natural porque si no se me iba a hacer de noche pero de todas maneras a veces lo seco con un secador a veces mi pelo solamente se seca y ya lo dejo así, natural y salgo así por la vida pero otras veces también me gusta arreglarlo y sobre todo cuando voy a grabar algún video entonces me seque bien el pelo y luego con mi plancha me aliso desde la raíz hasta casi las puntas y al llegar a las puntas le doy una voltecita y me queda ahí como un rulito solamente en la parte de las puntas ya para finalizar con mi rutina de cabello lo que hago es aplicar este aceite de Garnier Fructis Superóleo 8 solamente me aplico el aceite cuando me plancho el pelo o cuando me hago rulitos o me hago algo en el cabello pero si lo dejo así, solo, natural no le pongo nada a mi pelo lo dejo así, nada más pero cuando me arreglo un poquito más esta es mi rutina y esto es lo que ha hecho que mi pelo se vea como más brillante, más bonito y obviamente, obviamente tienen que cortarse el pelo cada cierto tiempo y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy espero que de verdad les haya gustado mucho espero no haberlas decepcionado porque la verdad es que yo no utilizo muchos productos ni nada de eso y recuerden que tengo redes sociales como Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Pinterest para que se pasen por ahí si les interesa o cuchar y estar al día con las cosas que voy haciendo y si les gustó el video por favor denle like y suscríbanse al canal para que no se pierdan los próximos videos que voy a estar subiendo y me pueden dejar en la cajita de descripción todas sus sugerencias, comentarios, críticas, constructivas y todo lo que ustedes quieran y eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video ¡Chao!